...mucho lo que dijo Silvia Lospenato y la diputada de Cambiemos, dijo, más allá de la obscenidad de las casas con pajareras, de los vuelos privados con las novias, de los relojes de oro, más allá de eso, que obviamente indigna y nos tiene que mover a que haya justicia por esos temas, pero además la corrupción generó la falta de cloacas, la falta de agua potable, la falta de rutas, los accidentes de tren, la falta de desarrollo, que eso además le quitó el futuro a muchos argentinos. ¿Usted vio que David hoy siempre dice que él no se lo va a poder comprobar nada? Me parece que también hay dos dimensiones en eso, una dimensión judicial, que esperemos que la justicia pueda avanzar a una velocidad más fuerte, es irritante para el argentino, es ofensivo, que pasen 10 años de causas que ya tienen 10 años, 9 años, y no avancen, tienen que avanzar, hoy el Poder Ejecutivo les da todo el respaldo para que lo puedan hacer a los jueces, algunos han avanzado, otros son más lentos, pero tiene que haber una justicia en tiempo real, aunque sea para que eventualmente en algunos casos se demuestre que la acusación es falsa. Pero pareciera que debido... Pero dejame redondear en este punto, Marcelo, hay una discusión más política en esto, estamos a 15 días de una elección, estamos después en 3 meses de una elección más, la definición de si ganó la impunidad o no, la va a definir los argentinos en la votación, en las urnas, con su voto soberano, donde van a poder definir qué valores quieren. Pero, a ver, está bien, pero lo cierto es que De Vido ahora zafó, y vaya a saber qué pasa, entre todo esto están todas las causas y los jueces que demoran. Pareciera que hay un lobby político, empresario, sindicalista, tribunales de defensa De Vido, porque si De Vido habla, pueden caer muchos otros. Pero primero ahí creo que hay que desmitificar el tema de los fueros, todas las causas pueden avanzar, lo único que te da el fuero es la posibilidad de no tener una detención que no esté consensuada con la Cámara, pero en eso, de vuelta, creo que son hitos que se van planteando, y hoy hubo un hito, claramente, en la democracia argentina, de una discusión donde se llegó al recinto y donde el Frente para la Victoria, el peronismo en general, no pudo defender la acusación. Lo único que pudo hacer es tratar de tirar chicanas, agresiones, porque no pueden explicar qué fue lo que pasó con uno de los señores más poderosos de la Argentina, íntimamente relacionados a Néstor y Cristina Kirchner, que, de vuelta, no solo generó todas esas causas y denuncias de corrupción, sino también que tuvo una inoperancia enorme, que terminó destruyendo nuestra matriz energética, que terminó destruyendo nuestro transporte, que terminó destruyendo muchas cuestiones que hacen a la vida de los argentinos. Peña, ¿usted ve detrás de los 95 votos la mano de Cristina Kirchner? Por supuesto, pero también veo coherencia. A ver, en este punto ellos nunca han ocultado esto, han sido candidatos muchas veces con los mismos personajes, con la misma prepotencia, que creo que en el fondo es subestimar al argentino y plantear, bueno, acá al final somos todos corruptos, ese discurso que tiene un problema, que es que no somos todos corruptos. Y hoy hay un gobierno honesto que está haciendo las cosas bien, que ha logrado transparentar las gestiones del Estado, la obra pública, demostrando que en el contraste, lo que ellos hicieron mal. El debido...